CAPÍTULO 3 Las incógnitas siguieron merodeando la mente de Sophie durante las pocas horas que quedaron de noche. No podía dejar de mirar el colgante que misteriosamente había aparecido de la nada y había caído en medio del antiguo despacho de los Sinclair. El día la sorprendió mientras daba una cabezada debido al sueño que de repente cayó sobre ella. La noche había sido demasiado movida para su gusto y aún tenía algunos pensamientos que querían indicarle que todo formaba parte de algún tipo de broma que el antiguo dueño había querido gastarle. Pero en el fondo sabía que no era así, que no era ninguna broma, sino muy real. Y más después de haber visto aquella luz inexplicable que, estaba segura, no pertenecía a la tormenta. La joven se levantó de la silla y se paseó unos instantes para sacudirse el sueño de encima. Sin saber por qué, se colgó del cuello ese precioso colgante y se prometió seguir investigando cuando tuviera otro momento libre. En ese momento, decidió que lo mejor era desayunar rápido y marcharse a visitar los alrededores. Sabía que el pueblo era pequeño y que debía recorrer varios kilómetros hasta encontrar otro o cualquier tipo de civilización. Sin embargo, el día anterior había visto a las afueras de Vicky relativamente cerca del castillo una nave agrícola en la que había un ganado pastando tranquilamente, ajeno a las habladurías e historias de fantasmas que corrían por el pueblo. En parte, le calmaba saber que había alguien cerca de ella y se prometió acudir a visitar la granja en algún momento del día. Sin embargo, tras un desayuno rápido corrió escaleras arriba para cambiarse de ropa. Tras deshacer la maleta, decidió ponerse unos vaqueros cómodos, un jersey blanco y unas deportivas del mismo color. Tras coger su anorak de estilo militar y su mochila, buscó las llaves del coche y salió del edificio principal del castillo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al volver a ver el patio y ser consciente de que era propietaria de todo lo que veía en sus ojos. El día anterior, la cuenta de su banco había bajado considerablemente de números, pero no le importó. Durante muchos años había estado trabajando para sacar adelante su carrera y cuando consiguió su puesto de trabajo en esa empresa, el dinero que comenzó a ganar le había parecido desorbitado, pero ese día lo agradeció, pues gracias a ello había podido condenar. Comprarse esa preciosidad de castillo. Sophie arrancó el coche y se dedicó a admirar el bonito paisaje que se extendía frente a ella. Se dirigió hacia el pueblo, ya que el día anterior le habían comentado que ese día comenzaría un mercado típico medieval que podría interesarle. Tras llegar a Vic, aparcó en una de las calles más céntricas y se acercó caminando al famoso mercado. Desde allí podía oler al incienso y la carne asada que ya estaban preparando para la hora de la comida. Numerosos vecinos se habían acercado a ayudar y el mercado ya estaba tomando forma. Los puestos de comida y artesanía tenían un toldo sostenido sobre varios palos de madera que parecía que en cualquier momento iban a caerse sobre los viandantes. Jabones naturales, numerosos adornos hechos a mano, cristales con diferentes formas, ropa. Todo ello estaba dispuesto alrededor de la plaza principal del pueblo y el alboroto no tardó en aparecer. Los niños corrieron adelantando a Sofía en su recorrido y formando una sonrisa en el rostro de la joven. A ella también le habría encantado unirse a ese alboroto y disfrutar como una más de esas fiestas medievales. Sin embargo, algo dentro de ella la hacía sentirse como la forastera que era, y le habría encantado rezar para que la cosa se quedara ahí. Sin embargo, fue a más. A medida que pasaban las horas y los habitantes de Vic se iban acercando a la plaza, numerosas miradas, algunas de curiosidad, de odio y otras de lástima, se dirigieron a Sofía mientras ella se paseaba intentando contener el nerviosismo que le producía ser el centro de atención. — Tú eres la que ha comprado el castillo. Una voz adulta llamó su atención y giró la cabeza en su dirección. — Sí, soy yo, respondió secamente. Aquel hombre solo asintió y simplemente se dio media vuelta y la dejó allí plantada con el rostro demudado en sorpresa. La joven levantó una ceja de forma irónica por la forma en la que había aparecido ese hombre y de repente la había vuelto a dejar sola. Un trueno lejano indicó a los visitantes de la feria que una tormenta se aproximaba al pueblo. El día había amanecido nublado y poco a poco se había ido volviendo demasiado negro, tanto que parecía que la noche se les había echado encima. La amenaza de lluvia y las continuas miradas hicieron que Sofía decidiera dirigirse al castillo, no sin antes parar en un puesto de comida y comprar una deliciosa patata asada a la que había echado el ojo minutos antes. Ya pasaba la media tarde cuando Sofía arrancó su coche después de llenar su estómago con la patata asada. Una parte de ella se sentía incómoda debido a la cantidad de miradas que le habían dedicado todos los habitantes del pueblo, incluso le dio la sensación de que los feriantes también la miraban de reojo. Sin embargo, intentó por todos los medios que no le importaran las opiniones de los demás. Ella se encontraba muy contenta con la compra que había hecho y a la que regresaba cuando las primeras gotas de la tormenta comenzaron a caer sobre la tierra. Le costó mucho trabajo encontrar el camino de vuelta, ya que aún no se conocía el pueblo y debía seguir las indicaciones que veía en las esquinas. La cobertura del teléfono había desaparecido debido a la tormenta, sumiendo al pueblo y a sus habitantes en la más completa desconexión del resto de civilización. Mierda. Vociferó Sofía cuando la lluvia fue tan fuerte que apenas le dejaba ver por dónde iba. Los parabrisas del coche no daban abasto y aún así el agua corría por los cristales como nunca había visto. Esa tormenta era mucho más fuerte que la de la noche anterior y los rayos y truenos sonaban sin cesar a su alrededor, haciéndole desear la calidez del castillo y la protección que le ofrecían sus muros. El cielo estaba totalmente negro y la visibilidad era totalmente nula, así que para evitar tener un accidente, Sofía retiró el coche de la carretera y lo paró. Miró a su alrededor y apenas podía ver un metro más allá de los cristales. Genial, se quejó. ¿Y ahora qué? La joven intentó buscar una solución rápida, por lo que, deseando llegar a un lugar donde refugiarse decidió llegar andando al castillo. Sabía que si seguía el camino recto llegaría en poco más de media hora, así que agarró su mochila y abrió la puerta del coche. Una brisa fría le acarició el rostro, provocándole escalofríos. La tormenta estaba justo encima de ella y le dio la sensación de que no iba a irse pronto. Por lo que, acelerando el paso, cerró más la cremallera de su anorak y se infundió ánimo a sí misma. Los rayos caían por doquier, haciendo que la joven temiera por su vida. Sin embargo, siguió hacia adelante a pesar de que durante unos segundos pensó en volver al coche y pasar allí la noche. Mierda de tormenta, dijo en francés. Instantes después, sintió que algo quemaba su pecho. Enseguida, abrió la cremallera de su anorak y vio, con sorpresa y cierto miedo, que el collar que había aparecido en el despacho se iluminaba intensamente, cegándola durante unos instantes. La joven cerró los ojos con fuerza e intentó quitárselo de encima, pero quemaba tanto que era imposible. Segundos después, sintió que todo daba vueltas a su alrededor al tiempo que algo invisible tiraba de ella, haciéndole perder por completo el sentido. Era de noche y la lluvia había acabado. De eso estaba segura, ya que solo había silencio a su alrededor. Intentó descubrir si había algo más, sin embargo, Sofía no podía moverse. Durante unos momentos pensó que estaba teniendo una pesadilla como la noche anterior, pero el dolor de cabeza que la taladraba le indicaba que estaba despierta o muerta. La tranquilidad que había en ese lugar la hizo dudar, sin embargo, se obligó a sí misma a abrir los ojos. La joven se encontraba tirada sobre la hierba de espaldas mientras que la luna llena le iluminaba el rostro y todo lo que había a su alrededor. Con sorpresa, se dio cuenta de que estaba en medio de un bosque, aunque no entendía cómo había llegado hasta allí, puesto que lo último que recordaba era que estaba atravesando un campo sembrado en busca de la granja cercana al castillo. Y sin embargo ahora había árboles y más árboles allí donde mirase. Y ni rastro de la granja o del sembrado. ¿Pero cómo? No pudo continuar con la pregunta, ya que demasiadas se acumulaban en su mente. Estaban pasando demasiadas cosas extrañas desde que había llegado a Escocia y no encontraba explicación para ninguna de ellas. En el momento en el que se sentó sobre la hierba para seguir analizando todo, Sofía recordó todo de golpe. El collar que llevaba colgado de su cuello había brillado con demasiada intensidad y a partir de entonces sintió un mareo. Y nada más. ¿Acaso había sido secuestrada y la habían dejado tirada en medio de ese lugar? Intentando buscar una explicación coherente, Sofía tocó la tierra y se dio cuenta de que estaba totalmente seca, algo que le extrañó, pues la tormenta habría dejado un buen charco de agua a su paso. Frunciendo el ceño, lentamente se levantó y miró, asustada, en busca de algo que le indicara que estaba siendo observada por alguna persona o huellas en el suelo pertenecientes a alguien que la hubiera dejado allí. Pero no había absolutamente nada. Y en medio de la noche se preguntó cómo podría llegar al castillo teniendo en cuenta de que no sabía dónde se encontraba. Sin saber por dónde ir, Sofía tomó un sendero que parecía conducir a las afueras del bosque. Quería llegar a un claro que pudiera indicarle dónde se encontraba o cómo seguir y, tras haber dado una veintena de pasos, la joven escuchó un sonido un tanto extraño. Paró de golpe sus pasos para intentar descifrar de dónde venía el ruido y si podía pertenecer a alguna especie de animal. Cuando comprobó que se trataban de ruidos humanos, la joven suspiró y giró la cabeza en la dirección de donde procedían. Un intenso rayo de dolor cruzó por su cabeza y la idea de correr en dirección contraria también apareció. Sin embargo, tenía que saber dónde se encontraba y descubrir qué demonios había pasado. Por lo que, con decisión, comenzó a caminar hacia los sonidos, que a medida que avanzaba se hacían más nítidos. Durante unos momentos se dio cuenta de que parecían gemidos ahogados, así que paró de golpe con la idea de la cabeza de que alguna pareja se encontrara en pleno éxtasis durante un momento de intimidad. Sin embargo, el murmullo de numerosas voces y el sonido de un animal que parecía ser un caballo le indicaron que no era una pareja de enamorados. Así que retomó sus pasos hasta acortar los diez metros que la separaban de los murmullos y cuando levantó la mirada para hablarles, Sophie se quedó petrificada en el sitio. A sólo tres metros de ella una decena de hombres vestidos con los típicos kilts acababa de matar a otros cinco, que yacían ensangrentados en el suelo mientras los demás limpiaban sus espadas en los ropajes de los caídos. Ante el horror que veían sus ojos, Sophie no pudo evitar lanzar una exclamación de sorpresa, que fue claramente escuchada por los hombres, que al estar de espaldas a ella no la habían visto llegar. Al instante, las diez cabezas se giraron en su dirección, pero sólo una de ellas le produjo tal pavor que se sintió a punto de desfallecer. Se trataba de un hombre demasiado alto y fornido, con la cara totalmente ensangrentada, pero lo que más llamó su atención fueron unos felinos ojos de color ámbar que parecían querer asesinarla sin tan siquiera pedir explicaciones. Aquel hombre, sin apartar la mirada de la joven, dio un par de pasos hacia ella y dijo algo engaélico, que Sophie no entendió. El corazón de la joven y sus propios pensamientos le gritaban que corriera, pero se encontraba totalmente hipnotizada por aquel gigante que no dejaba de observarla. Sentía como si sus pies estuvieran clavados en el suelo y, a pesar del peligro que había frente a ella, no podía reaccionar. Edwin, lo llamó el gigante sin inmutarse por la presencia de aquella joven. Atrápala. Aquella palabra fue la única que necesitaron los sentidos de Sophie para reaccionar de una vez por todas y comenzar a moverse. Cuando vio que otro de los hombres, muy parecido físicamente al gigante, se adelantaba y caminaba hacia ella con parsimonia, la joven tomó conciencia de que debía huir si quería salvar su vida. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sophie se giró rápidamente y corrió en dirección contraria. Gracias a la luna llena, el camino por el que había llegado hasta allí estaba muy bien iluminado y le proporcionaba la luz necesaria para no chocarse contra los árboles. Gracias a las rutinas diarias de ejercicio a las que se había sometido en Francia durante años, Sophie podía correr una buena distancia sin ahogarse y sin tener la necesidad de parar durante unos segundos para tomar aire. Aquello le ofreció la posibilidad de recorrer un buen trecho de camino hasta que la joven tuvo la sensación de que ya no la perseguían, pues los pasos de aquel asesino habían dejado de oírse. Sin dejar de correr, Sophie miró hacia atrás y un rayo de esperanza iluminó su camino. Frenó en seco para tomar aire y suspiró, haciendo que, debido al frío, de su boca saliera una buena bocanada de vaho. Dio gracias porque ese hombre hubiera dejado de seguirla, por lo que supuso que había decidido dejarla marchar. Sin embargo, a solo un par de metros a su izquierda, Sophie vio aparecer una sombra. Rezó para que solo fuera la silueta de un árbol y no la de su perseguidor. La joven sintió un escalofrío a medida que giraba la cabeza lentamente hacia su izquierda y no pudo evitar lanzar un grito de auténtico terror cuando vio que esa sombra pertenecía al gigante de ojos felinos que la había observado con tanta insistencia momentos antes. Cuando este se precipitó hacia ella, Sophie volvió a tomar aire y corrió hacia su derecha, internándose entre una arboleda cuya variedad de árboles impedía el paso de la luz de la luna y haciendo que la joven tuviera que sortear las piedras y ramas caídas casi a ciegas. Su corazón latía con fuerza. Y una voz en su cabeza la animaba a seguir, pues sentía que si caía en manos de aquel hombre, acabaría ensangrentada en medio del bosque como aquellos desgraciados a los que habían clavado sus espadas. A pesar del momento de tensión, Sophie fue consciente en ese instante de que esos hombres portaban espadas en lugar de otro tipo de arma, como si estuvieran disfrazados de otra época o estuvieran grabando una película. La joven sacudió la cabeza para apartar de su cabeza aquellos pensamientos, ya que no era el momento de intentar aclarar algo así, por lo que apretó el paso para alejarse más, sin embargo, cometió un inmenso error que le cambiaría la vida para siempre. Sophie miró durante un segundo hacia atrás para ver cómo el gigante estaba demasiado cerca de ella, pero cuando volvió la vista hacia adelante, se dio cuenta de que el sendero llegaba a su fin. Pero ya era demasiado tarde para frenar. No. Vocífero. Sophie perdió pie y cayó por lo que parecía ser un pequeño terraplén, golpeándose con fuerza todo el cuerpo mientras gritaba de dolor con cada golpe que recibía de las piedras hasta que sintió un fuerte golpe en su cabeza y todo se volvió negro de repente. ¡Gracias! ¡Gracias!